Advertencia, el siguiente video mostrado por Apocalipsis Boy es con el fin de entretenerte, la veracidad del mismo queda a criterio del espectador, comenzamos Es un demonio, es un brujo Un demonio Un demonio No tiene sufrir No tiene sufrir No tiene nada, que es eso don Chuy, explíquenoslo aquí que está ahí sentado Me está explicando Yo me contacté con un demonio Que El mismo, no se está molestando porque lo estamos siguiendo El Aquí cuente las cámaras don Chuy El sigue con su trabajo Este cuentele aquí a las cámaras que es lo que estamos viendo ahí Se puede acercar usted a hablar con el demonio Ya que el demonio, usted hizo una oración Este, antes de iniciar este directo para alborotar A los malos espíritus para lo que se viene ahorita de hacer el ritual Para que la gente vea de cómo se contacta al demonio para riqueza o poder Chuy Si me acerco, antes de empezar el ritual Esto se va a salir de control Así que solo hay que verlo de lejos Yo mismo lo que hice en la oración Fue para que ustedes lo pudieran observar, ¿no? Ahorita mismo nos está molestando Podría hacer un trabajo así de fuerte Ahí viene Ahí viene, pero ahí viene, Irene ¿Sí se ve, Gio? Sí, sí se ve Pero allá va Si quieren ver, no un rato Nos venimos por acá, Chuy Sí, sé que Don Chuy es buen brujo Pero aún así me da miedo No ¿No ven nada? ¡Ay! ¡Es un güey! ¿Dónde? Te juro que vio la cara de un... ¡Ay! ¡Vio la cara de un gato! ¿Dónde, Geo? ¡Ay! ¡Derecho! ¡Mira acá! ¡Mamá! ¡Me está moviendo, güey! ¡Míralo! ¡Eh! ¡No, no, güey! ¡Ya! ¡No mames! ¡Es alguien! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh, güey! ¡Ya fuga, güey! ¡Ya fuga! ¡No se madre, güey!